Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy ya estamos a sábado y vamos a pasar este día en familia ya que fue día libre o fue día festivo. Bueno, es día festivo el día de hoy en India y no hubo clases, pero usualmente sí hay clases los sábados aquí en Kashmir. De hecho, hasta los viernes nada más tienen un día libre que es el domingo y a veces, ¿no? Entonces, pues, el día de hoy vamos a pasar el día en familia, vamos a ir a un lugar que se llama Badamuari Park, que es un parque que estuvo cerrado y recientemente lo volvieron a abrir. Así que vamos a ir a este parque, vamos a comer ahí y todo. Tacos árabes. ¿Vamos a comer tacos árabes? De tacos árabes. Bueno, vamos a ir a comer unas shawarmas para luchar en el parque. Ayer fue el día festivo también que se llama Shadelara. Es un día que celebran muchos musulmanes en Asia. Nosotros no celebramos eso, pero sí, muchos musulmanes celebran en Kashmir. Tuvieron celebraciones, toda la noche hubo rezos y alguien se cayó de la moto. Pero, pero, pero. Pero, pero nosotros pues no, entonces ya saben que nosotros solamente celebramos los días y no celebramos otra cosa más que eso. Se cayó. Se lastimó la pierna. Good part. Se lastimó la pierna, señor. Lo bueno es que aquí la gente ayuda. Tienen todos a ayudar. Lo bueno. Cómo se maneja aquí, ¿no? Cómo manejan las motos, los coches, la gente, bueno aquí, todos así. Entonces, de repente nos toca haber así accidentes. Pues lo bueno es que no pasó a mayores. Sí, aquí está el pariente mucho de otras personas más que de ti. Bueno. De hecho, sí, cualquier persona puede salir de cualquier lado aquí. Es la verdad. Bueno, pues vamos a llegar por la chaguarma. Es desespero. Es desespero, no le gusta. Definitivamente no le gusta cómo manejan aquí en Kashmir. Yo creo que ya les había comentado que de todos los lados que hemos estado en India, Kashmir es el lugar donde manejan peor. No, no le gusta. No, 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 no. Vamos a esperar a que nos sirvan la... Vamos a atacar la comida. Nada más que... Ay no, se me antojó todo. Se me antojó todo. A mí lo que me gusta mucho del pollo tandoori es que no necesariamente es frito o algo. La verdad lo considero muy saludable dentro de la comida india porque está hecho al horno. Y aparte es proteína, sabe riquísimo la verdad. Ay no se me antojó. Hay otro patrón que se llama Afghani que lo hacen con crema. También riquísimo pero ay no sé. Ya pedimos shawarma. Los dios quieren shawarma, quieren tandoori también. Así que empacamos ambas cosas. Y llevamos medio Afghani también a lo mejor para la noche. Como les digo, hoy es día libre. Es día de disfrutar en familia. Día de ir a un nuevo lugar. Tengo mucha ansiedad de ir a ese parque tan bonito porque me han hablado, pero bueno, de lo mejor de ese parque. Entonces vamos a ir allá. Yo te dije que no se planche el cabello ya. Que se lo deje chinito ya mejor. Así me gusta más. ¿Cómo dice chino? Chinito. Chinito. Está chino ya. Esto es el box. Aquí es, ¿no? Bien. Mucho mejor. Está en el pelo de original. Está en el pelo de original. Bueno, voy a ir a comprar algo de tomar porque como les digo, vamos a comer en el parque. Como tipo picnic. Vamos a ir a, voy a ir a comprar algo de tomar. Y vamos a ver que tienen. Ay, no sé. Yo no quiero comer. Toma refresco. Posa la bolita. Me quiero tomar refresco. Los niños se lo van a comprar un juguito. Ah, bueno. Les voy a llevar un apifis. Es refresco de manzana. Feroz me dijo que quería, ¿qué? No sé, una coca. Yo no coca, ya saben. Pero Feroz sí quiere coca. Entonces se me va a llevar una coca cerosa. Y yo me llevo una limonada. Bueno, como ya saben, tengo un nuevo teléfono. Entonces vayan me diciendo en los comentarios si le escucha mejor o no. Se ve bien o no la imagen. Porque me va a servir muchísimo su feedback. Los refrescos de aquí es para el picnic. En nuestra, ya saben que esta es nuestra canajita para picnic. Y cuando no la uso para las cebollas. Pero bueno, hoy nos sacó picnic. Prácticamente como hacen el tandoori. Para que se hidrate el pollo. La tortilla o el pan que usan para la shaguarma. Originalmente sería el pan pita. Pero pues aquí no, no crean que lo usan. Usan normal de harina. El arroz frito, las shaguarmas, el pollo, las bebidas, todo. Nos traen cucharas ahorita y listo. ¡Gracias! 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 Estamos llegando al parque de Badambuari, se llama Badambuari porque está lleno de árboles de almendras y justamente ahorita es la temporada en que florecen, por eso se ve hermosísimo este parque, justamente en este mes porque ya otros meses ya no, es como que este mes es que florecen los árboles y miren atrás de mí las montañas, qué bonitas se ven Vamos a ir, va dando un poquito malito, trae un poco de tos Si nos dejan entrar con nuestra canasta, no viene el reglamento de si se permite comida, no, espero que sí, porque no hemos comido No veo nadie con canastas de picnic, nada más nosotros traemos el canastón Espero que no nos digan nada Estamos a un lado de la fortaleza de Sirinagar que está allá arriba, miren, ya los llevé el año pasado igual también los voy a volver a llevar, a explorar todavía por allá, nos hace falta toda esta área no habíamos venido, nunca había venido a esta área, ni Feroz tampoco Primera vez que se preguntó en la canasta, que no había nadie, pero bueno Si nos dejaron pasarla Bueno, pues bienvenidos a Badambuari, gente bonita Bien, bienvenidos a este hermoso parque No pensé que iba a ser así No pensé que iba a ser así, les digo a los niños que espere, vamos a explorar y ver dónde nos podemos sentar Vamos a ver dónde nos podemos sentar Ahorita van a ver los árboles de almendra Aquí se les llama Badam, miren Vienen siendo como las sakuras en Japón Aquí vienen siendo los Badambuaris También hay rositas, miren Wow, es como un sueño, de verdad Ay, huele a parte delicioso, miren Sí, huele muy rico ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a comer primero ¿Puedes? Vamos a comer ¿Dónde está? ¿No, nada ¿Dónde estás? E me haja ¿Puedes? Sí, ¿Puedes? Ahí está. ¿Dónde estás? No, no, no. Sí, 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 no. ¿Dónde está. ¡Miren, no! Sí, 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 sí! No, 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 no. To Abgeordnete mano, si me운 manos, me imagina el peto, voix y excepto Tenemos unlufo, un poco de soda, tenemosle un pozo de carne nowos sonrofágalos mas que no te pierdes porque hay que sauver Voy a tuesta delicioso ¡Yay! 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 ¡Hangor! ¡Hangor, no te pierdas! Como que no te salió en el año pasado. ¡Hangor! ¿Qué te pasó? ¡Hangor! ¡Rivindos! ¡Está bien! ¡No! ¡Está ven! ¡I wanna eat! ¡Suscríbete! ¡Chicken fried rice! ¡I got a spoon! ¡I'm full! ¿What did you eat that you're full? ¡Chip peas! ¡Chip peas! ¡Not fizzy! ¡Not fizzy for you! ¡You're full! ¡Pathetic means worse! Ok, so some shawarma Oh no, this is roti ¡Roti, roti! Let's eat for shawarma, no? Yo, I have your shawarma Es que se me antojó más el pollo Creo que la shawarma la voy a guardar para la noche Me dejó voy a comer pollo Yeah, let's eat pollo, no food? Yeah, no, because shawarma But where we hit the shawarma Oh, we'll hit it, no? Like Alfa Torme, no? Yeah, no, it's more practical We can have half of, no? Have half if you want to... I've never seen A bone? Of course a bone Why a bone? Wow, I'm impressed with that place It's beautiful, the truth, it's beautiful I think it's one of the most beautiful parks that I have in Kashmir Hello! Hello! Hello Pollo I don't know, hello? This is the... Oh, this is Tanduri Pollo Tanduri Ahorita les muestro, but... I'll take the first I'm okay with this, right? Yeah? Not Tanduri? Need one At least we can put it in the garbage Pollo Tanduri, miren We're going to share more here But I'm going to take that Okay I'm going to take a walk We've just finished eating And now we have to explore a little here The kids want to walk a while Explore the park It's big It's a beautiful place I love it What are you thinking? They're all coming here Putting the carpet So it's tea time Making tea here Let's go Carry on Let's go from that side Let's go from that side Come on Come on Come on Come on ¡Mamá! Pues está bastante grande el parque, pero está muy muy bonito Creo que es de mis lugares favoritos ya aquí en Sirinagar Y me va a encantar visitarlo cada primavera Hay unos posters que dicen no corten las flores Porque ellas son las que nos dicen que ya comenzó la primavera Y es muy cierto, no corten las flores No, es que está precioso, es que aparte tenemos la vista de las montañas con ella todavía Entonces como que eso le da el plus Y si hay mucha gente el día de hoy por ser día festivo Y aparte que les digo que cayó en sábado Entonces también con mayor razón hay más gente el día de hoy, más familias ¡Wow! ¡Sí! ¡Toma en Isakura! ¡Sí! 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 Este parque tiene muy poco que lo reabrieron Porque estuvo abandonado muchos años Fue de los, bueno creo que el primer parque donde se usaba para hacer picnics a las familias Y después se abandonó completamente Estaba en ruinas Así que tiene poquito que lo restauraron y lo volvieron abrir para el público Más que nada ahorita que empieza el turismo pues Es por eso que ya lo ven tan renovado Pero como les digo antes no era así Lo abandonaron muchos muchos años y yo no puedo creer que un lugar tan hermoso lo hayan simplemente dejado caer Pero me alegra también que lo hayan retomado y el día de hoy podamos visitarlo y ustedes lo puedan ver conmigo ¡Ay! 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 Yo tenía miedo por lo del picnic y resulta que todo el mundo viene a hacer picnic aquí ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Mira! Es como un cusco ¡Ya! 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 ¡Mami! ¡Mami! Y saberá que quiere su casa aquí le digo que más bien vamos a plantar estos árboles en nuestro terreno para tener estos Estos árboles durante la primavera, sí! ¿Eh? ¿Estoy diciendo no Aira? No, no. Ok. Entonces, ¿qué voy a decir? We need to plant these trees in our plot. No. Oh, plot. It's like this. No, you are too high. You have to do like this. ¡Mario! Hey, Sibad. B Pull! Little. We plant these trees, no? Yeah, so nice. So, when we have spring, we have all the different flowers of our flowers. In primavera, vamos tener flores rosas y amarillas y blancas todos los colores. I'm loving this place, this is so nice, see the view of 360 degrees of mountain, beautiful I don't know why it was closed, it's a beautiful hidden place, very nice Bueno, estamos de a ver otro camino, seguimos explorando aquí, estamos siguiendo el otro camino, estamos de ese lado de allá, vamos a ver qué vista hay de este lado Plants, miren qué bonito está, todos están tomando fotos en ese árbol, allá hay otro pero no sé, tiene algo especial, son diferentes flores, son diferentes flores, yo creo que es de la misma familia, pero diferente, porque es súper rosita, wow, queremos tomar fotos ahí en el árbol, pero miren, quieren subir al niño a fuerzas al árbol, yo creo que van a romper, hay unas ramas, bueno, vamos a seguir, a ver si encontramos otro árbol ruso Los niños están súper divirtiendo, toda la noche estuvo lloviendo, así que amanecimos con fresco, pero ahorita en la tarde está el clima súper a gusto, creo que estamos como a 18, 19 grados centígrados a esta hora, que son las 4 y media de la tarde, que la verdad está delicioso el clima, no es frío, no hace calor, hace un viento fresquito, por la noche sí está haciendo frío, pero con un suéter y ya, pues ya, todo tranquilo ya, a dormir con tu pijama, calientate tus cobijitas, pero ya no es necesario poner la chimenea, ni el calentador de gas, ni nada de eso, los niños, como ya les comenté, están durmiendo en sus camas ya, ya en sus cuartos, entonces ya no tenemos la cama en el jamán, ya estamos comenzando la mejor temporada en Sirinagar, que pues es esta, prácticamente, que es el mejor, mejor clima, porque ya en julio, agosto, si es más caliente, llegamos como a 35 grados centígrados, pero como aquí la gente no acostumbra a tener aires acondicionados y eso, pues sí se siente el calor, no, pero de ahí en más, la verdad es que está de lujo el clima, fueron dos meses los más difíciles de invierno, de ahí en más, creo que es completamente pasable, aguantable el clima aquí, está hermoso, yo estoy encantada de enamorar de este lugar completamente. pero me marcó mi suegra para mostrarle el parque, si hay mucha gente, wow, estoy impresionada porque la verdad es de esos lugares, que de verdad si algo está pasando o no, no es como un lugar abandonado, de verdad la gente está haciendo uso de estos lugares y eso me da mucho gusto porque se puede ver la cultura Kashmirí en el sentido del picnic, eso es parte de la cultura Kashmirí, hacer picnics, 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 es como, bueno, es como las comidas familiares y eso, no, es un grupo de hombres que están haciendo la oración de Lázaro, nosotros ya rezamos, así que pues ya no, pero está interesante esto, y si nos preguntan de la carnazita la habíamos dejado aquí, pero no pasa nada, miren aquí también dejaron su tapetito y nadie, nadie se lleva nada, nadie te abre nada aquí, es muy seguro. Ya nos vamos, ya nos vamos, este, porque ya van a ser las 6 de la tarde, estuvimos ya dos horas aquí, nos divertimos mucho, espero que hayan disfrutado con nosotros este parque Badambuari y que hayan descubierto un lugar más de este hermoso Kashmir, de toda la naturaleza y todo lo bonito que tiene que ofrecer este lugar, nos vemos mañana, bueno, sí, nos vemos mañana en un próximo vlog, los quiero mucho hasta luego, bye.